Desde hace tiempo Que te noto muy distante Solo muestras tu sonrisa Clavando en el celular Todo es incierto Se acabaron los detalles Ahora solo tienes prisa Por llamarle a alguien más Si tienes dudas Y otro fruto Tienes ganas de probar No te voy a limitar Porque no vale la pena Que te quedes con la idea De cómo será Y ve que yo jamás te detendré Si tienes dudas de una vez Tal vez sea bueno Que compares otros labios Y otra piel Con alguien más desnudarte Sé que al final lo perderé Porque más que una dama Soy algo que no encontrarás En un cuarto de hotel Y cuando hayas confirmado Que yo soy la mera mera Y solo quieras regresar Aquí te estaré esperando Sin rencores Pero ten en cuenta que Yo también voy a probar Y si tú no quieres Pues yo sí voy a probar Simplemente Si tienes dudas Y otro fruto Tienes ganas de probar No te voy a limitar Porque no vale la pena Que te quedes con la idea De cómo será Y ve que yo jamás te detendré Si tienes dudas de una vez Tal vez sea bueno Que compares otros labios Y otra piel Con alguien más desnudarte Sé que al final lo perderé Porque más que una dama Soy algo que no encontrarás En un cuarto de hotel Y cuando hayas confirmado Que yo soy la mera mera Y solo quieras regresar Aquí te estaré esperando Sin rencores Pero ten en cuenta que Yo también voy a probar Yo también voy a probar Chicas, de la Zumba Vámonos a los macos Me dijeron Que ser bonita y deseada Y si tengo Una figura bien formada Debo de parecer Una modelo de TV Para lograrlo hay mucho que hacer Uf, sin perder la pose Seis semanas Con una dieta balanceada Me ejercito Todos los días por la mañana Hago un cambio de look Para sentirme como actriz Buscando estar de moda En mi vestir En Chiquilla Bonilla Siempre preocupada Por ser Preocupada Por ser La mujer Perfecta Siempre preocupada Por ser Preocupada Por ser La mujer Perfecta Eso trato de ser Pero que difícil es Siempre preocupada Por ser Preocupada Por ser La mujer Perfecta Siempre preocupada Por ser Preocupada Por ser La mujer Perfecta Eso trato de ser Esa chica Ideal Si soy Perfecta Y bella Natural Dos taquitos Veinte minutos De ejercicio Ay Dios mío Simplemente Talina Me dijeron Que ser bonita Y deseada Y si tengo Una figura Bien formada Debo de parecer Una modelo De TV Para lograrlo Hay mucho Que hacer Uno Dos Seis semanas Con una dieta Balanceada Me ejercito Todos los días Por la mañana Hago un cambio De look Para sentirme Como actriz Buscando estar De moda En mi vestir Siempre preocupada Por ser Preocupada Por ser La mujer Perfecta Siempre preocupada Por ser Preocupada Por ser La mujer Perfecta Eso trato de ser Pero que difícil es Siempre preocupada Por ser Preocupada Por ser La mujer Perfecta Siempre preocupada Siempre preocupada Por ser Preocupada Por ser La mujer Perfecta Eso trato de ser Esa chica Ideal Si soy perfecta Y bella Natural Natural Ya ven chicas Al fin lo logré Y esto es Talina Y su sabor Yo confía A vestir ¿Y cómo me pagas? Los lujos Hay de ti No sabes No sabes cómo es que se trata Me puse Me puse pa' mí A una mujer Como yo Lleno de Patrañas Una araña Laucha Cucaracha Bicho Sanguijuela No fuiste a la escuela Escoriátrico Céfalo Una lacra Ignoras cómo se trata A una mujer Como yo Guapa chocolate Haga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Y paga lo que debes Toma chocolate Y paga lo que debes Toma chocolate cariño Y paga todo lo que debes amor ¿Por qué? Porque eres un estúpido Amar como te amé No volverá a pasar Fue una estrella fugaz Entre las manos Jamás te pregunté Si te podías quedar Yo entiendo que Alguien más Te está esperando Pero es mi corazón El que no acepta ser Segunda opción Lo nuestro pudo ser Amor de colección El que se da una vez En un millón de años La magia entre los dos Merece mucho más Te encuentro Te encuentro Escondidas Por un rato Quisiera poderte decir Que te estaré esperando Pero la verdad Es que me está matando Esta soledad De tu cariño A medias En otra vida Te estaré esperando Para amarte Porque en esta ya es muy tarde No tuvimos el valor De defender al corazón En otra vida Cuando nuestras almas Vuelvan a encontrarse No habrá nada No habrá nadie Que nos pueda arrebatar Esta historia de amor Adolescentes Y en nuestra primera cita En la radio tocarán Esta canción En otra vida Y hasta la eternidad Te seguiré esperando Simplemente Talina Quisiera poderte decir Que te estaré esperando Pero la verdad Es que me está matando Esta soledad De tu cariño a medias En otra vida Te estaré esperando Para amarte Porque en esta ya es muy tarde No tuvimos el valor De defender al corazón En otra vida Cuando nuestras almas Vuelvan a encontrarse No habrá nada No habrá nadie Que nos pueda arrebatar Esta historia de amor Adolescentes Adolescentes Y en nuestra primera cita En la radio tocarán Esta canción En otra vida En otra vida En otra vida En otra vida Ay, en otra vida Aún no sé lo que sucedió Ella se fue y nunca más No volvió Ya no recuerdo Ya no recuerdo Su mirada De mí no quiso Saber nada Pasó el tiempo Y todo cambió Hoy reconozco Otra mujer Que me ha enseñado Que me ha enseñado En mí a creer Valiente fuiste Al realizar La misión Que otra debía Y darme un sitio En tu vida No me encontraste No me encontraste En tu vientre Yo nací en tu corazón Se cruzaron nuestras vidas Sin saber ¿Qué pasaría? No me encontraste En tu vientre Yo nací en tu corazón Jamás pensé Que me aceptarás Fue tu gran prueba de amor Tal vez nunca te lo dije Pero te amo de verdad Y hoy espero no sea tarde Para decirte más Y esto es Malina Y su sonora Fuiste amiga y mucho más Bajo tu sombra Aprendí a volar Espero no decepcionarte Perdón por cambiar tus días Por siempre serás mi madre No me encontraste En tu vientre Yo nací en tu corazón Se cruzaron nuestras vidas Sin saber ¿Qué pasaría? No me encontraste En tu vientre Yo nací en tu corazón Se cruzaron nuestras vidas Se cruzaron nuestras vidas Sin saber ¿Qué pasaría? Tal vez nunca te lo dije Pero te amo de verdad Y hoy espero no sea tarde Para decirte más Tal vez nunca te lo dije Pero te amo de verdad Pero te amo de verdad Y hoy espero no sea tarde Para decirte mamá Y hoy espero no sea tarde Para decirte mamá Para decirte mamá Llorar Llorar Te lo juro por tu ausencia Llorar Lloraré 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 Por cada noche que me hiciste tu mujer Por cada beso que tatuaste mi piel Hasta arrancarte de mi vida Hasta arrancarte de mi vida Lloraré En cada lágrima En cada lágrima saldrá un poco de ti Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Hasta borrar la cicatriz Y para cuando tú regreses No serás indispensable Te habrás vuelto indiferente Lloraré para poderte olvidar Y cederle a tu lugar Alguien que me sepa amar En cada lágrima saldrá un poco de mí Voy a drenarme del dolor hasta sentir Que ya no me haces falta Lograré decir tu nombre Sin un nudo en la garganta En cada lágrima saldrá un poco de ti Voy a llorar hasta borrar la cicatriz Y para cuando tú regreses No serás indispensable Te habrás vuelto indiferente Lloraré para poderte olvidar Y cederle a tu lugar Alguien que me sepa amar Alguien que me sepa amar Eres un hombre sin alma Un hijo de la tiznada Un hijo de la tiznada Quien le pega a una mujer No tiene perdón Se merece una castrada Se te olvida que también De una mujer has nacido Eres un pobre traumado Maldito serás Perro malagradecido Pero ya lo pagarás 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 Desgraciado pelagato Ya encontrarás Quien te enseñe La horma de tus zapatos Pero ya lo pagarás Pagarás Cuando al fin Esa próstata se ablande Y tu médico resuelve De la mano grande Oye Talina ¿Y qué tiene que ver Que tenga el doctor La mano grande? Ay si Tlali pues Mejor después te explico Porque Le va a doler Quien le pega a una mujer Hay que cortarle las venas Hacerle cachitos Todos las manos Los pies Y los huesos Pa' que aprendan Hay que echarle pica pica Bien directo a la bragueta Hijo de la mala vida Tendrás que aprender Que a una mujer se respeta Pero ya lo pagarás 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 Desgraciado pelagato Ya encontrarás Quien te enseñe La horma de tus zapatos Pero ya lo pagarás Pagarás Cuando al fin Esa próstata se ablande Y tu médico resulte De mano grande Pero ya lo pagarás Pagarás Cuando al fin Esa próstata se ablande Y tu médico resulte De mano grande Y mira pues La bronca No es que le duela El problema es que después Algunos les gusta De mano grande Y esto es Simplemente Valida Para ti Tu mi amiga y confidente La que todo en mi lo entiende Necesito hablar contigo Necesito hablar contigo hoy Tu que siempre has escuchado Todo lo que ha pasado Y hoy no será la excepción Alguien ya me ha quitado Las caricias de sus manos Junto con el fuego y la pasión No sé cómo fue pasando Hasta hoy me fui enterando Que el muñeco se cambió De aparador Duele Que duerma conmigo Y que por las tardes Se marche otro nido A prender la leña Y llenarse del humo De infidelidad Duele Duele Que me juro Que loca Cuando hablo del tema Y le digo De cosas Que ya me he enterado Que ensucia su ropa En otro lugar Solo calla y se va Y tú Si Tú Si supieras la verdad Me la dirías ¿No prefieres que la descubra Hasta el último momento? Un rumor me ha checado Se acudiendo mis sentidos Si sabes tú ¿Quién me lo robó? Habla ahora Te lo pido Que el perfume de su ropa Me parece conocido Duele Que duerma Conmigo Y que por las tardes Se marche otro nido A prender la leña Y llenarse del humo De infidelidad Duele Que me juro Que loca Cuando hablo del tema Y le digo De cosas Que ya me he enterado Que ensucia su ropa En otro lugar Pero lo que más me duele Es que tú Tú eres tu amante Mi confidente Eres tu amante Y esto es Simplemente Talina Para ti Lástima Demasiado bonito Para ser verdad Lástima Que las cosas así Siempre acaben mal Lástima Que las cosas prohibidas No puedan durar No, no Aunque quisiera Que parar el mundo No se detendrá Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Porque sé Que sale perdedor El que ama más Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años de más Oh, no Nunca Nunca Te sabrás entregar Como lo hago yo Hoy Que no quieres saber Más de mí Hoy Que me toca perder Voy A engañarme a mí misma Y gritar Al espejo Que ya te olvidé Y si los años Me dan la razón Tú Al final Ya verás En ese espejo Ya roto Y marcado Los años Que no volverán Y cuando quieras Y cuando quieras gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Y solo entonces Llorarás Llorarás Lástima Porque aunque yo quiera Nunca volverás Volverás Porque sé Que sale perdedor El que ama más Y aunque tú Me llevabas ventaja Con algunos años de más Oh no Nunca Te sabrás entregar Como lo hago yo Hoy Que no quieres saber Más de mí Hoy Que me toca perder Voy A engañarme A mí misma Y gritar Al espejo Que ya te olvidé Y Si los años Me dan la razón Tú Al final Ya verás En el espejo Ya roto Y marcado Los años Que no volverán Y cuando quieras Gritar Como yo lo hice Sabes Entonces Cuando escuches Esta canción Piensa en mí Y solo entonces Llorarás 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 Es punta la tecnología El internet Está de moda Dicen que hay alguien Por ahí Que te escribe En Facebook Que a ti No te incomoda Lo que te gusta Usar a frigos De esos que van Con piel de zorra Si es que De veras Me quieres Te voy a pedir Demuéstralo Ahora Vas a mandarle Por WhatsApp Una cartita Encantadora Vas a decirle Que deje ya De rechiflar La misma canción Que tiene dueña Tu corazón Y que cheque Su mail Punto com Como esta lina Que estos dos Quieren que les creamos Sus cuentitos Hasta risa Me das Y te la lí A otro perro Con ese hueso Ella me pidió La susodicha Que yo la agregue A mis contactos Pero que cínica es Yo la voy a bloquear Porque me da la gana Las huesas Las huesas De una reina No No las borra Una corrente sana Vas a decirle Que deje ya De rechiflar La misma canción Que tiene dueña Tu corazón Y que cheque Su mail Punto com Y que cheque Su mail Punto com Y que cheque Su mail Punto com ¿Quién eres tú? ¿A dónde llevaste? ¿A quién yo amé? Hasta que llegaste Simplemente Talina Para ti ¿Quién eres tú? ¿A dónde llevaste? ¿A quién yo amé? Hasta que llegaste ¿Qué quieres de mí? Yo no te conozco Te pareces a él Por el cuerpo Y los ojos A simple vista Me lograste Confundir Pero tus labios No saben mentir ¿Dónde está ese hombre De caricias Y atrevido Que besaba Cada espacio De mi piel Sin tener ningún motivo ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde diablo Se ha perdido? ¿En qué momento Se marchó Y me quedé Atrapada aquí contigo Si el tipo Que me conquistó Se fue Yo me voy Yo me voy Con él Y aquel hombre Del que me enamoré Eras tú Y hoy Ya no eres El mismo ¿Qué quieres de mí? Yo no te conozco Te pareces a él Por el cuerpo Y los ojos A simple vista Me lograste Confundir Pero tus labios No saben mentir ¿Dónde está ese hombre? De caricias Y atrevido Que besaba Cada espacio De mi piel Sin tener ningún motivo ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde diablo Se ha perdido? ¿En qué momento Se marchó Y me quedé Atrapada aquí contigo Si el tiempo Que me conquistó Se fue Yo me voy Con él Yo me voy Con él 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 Con él